La de hoy se trata sobre la transformación digital en pymes. ¿Cómo hacemos para que las pymes, que son el motor productivo del país, empiecen a digitalizarse, empiecen a entender cuáles son las tecnologías que hay disponibles para ser más competitivas a nivel global y empezar a insertarse en esta cadena de valor global en la que necesitamos que Argentina se inserte para generar negocios y poder ser partners o socios estratégicos con países como Alemania? ¿Hay muchas empresas que ya están trabajando con este CPEC? Sí, hay un estudio que hizo CPEC que hay el 6% de las empresas argentinas que están trabajando con el tema ya están en un nivel avanzado de digitalización, pero el 40% todavía no empezó con eso. Entonces, un poco lo que tenemos que hacer es empezar a concientizar y a entender de qué se tratan las tecnologías y de qué se trata, qué necesitamos para empezar a hacer todo esto. Desde la Cámara Alemana lo que hacemos es ayudar a las empresas pymes argentinas a digitalizarse y a empezar este proceso a través, apoyándonos en los socios de la Cámara que son justamente empresas alemanas globales y como Siemens, FENI, FENI's Contact, Festo, que son empresas que tienen la punta de línea en cuanto a innovación y también entienden que es un proceso y este proceso empieza con la concientización. Para tener más información pueden entrar a la página de la Cámara Alemana que es www.ahkargentina.com.ar